Bueno, se recibió una denuncia alrededor de las 15.30 horas por una amenaza de una bomba en el establecimiento. El director llama al cuartel, dando el aviso, se concurre una dotación del cuartel central al lugar, al arriba de la dotación ya habían evacuado el colegio, el personal policial estaba en el lugar, se llama al personal de explosivo para que ellos verifiquen el lugar y confirmen si habría un explosivo o no. ¿Fue correcta esa decisión de evacuar el colegio, de vallar las veredas? Sí, 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 se trabajó en ese momento, se trabaja, ya los colegios tienen, vendría a ser un plan de evacuación, donde en caso de esto ya saben qué tienen que hacer. Los chicos fueron sacados por la parte trasera del colegio, vendría a ser con la parte de la calle del Corta, y bueno, se esperó el personal de bombero, policial y explosivo. ¿Quién habría recibido el llamado? ¿Algún profesor, algún alumno, secretaría? Tengo entendido que el director llamó al jefe nuestro, Horacio Fernández, y bueno, él fue que avisó a bombero. Esto habitualmente ocurre en noviembre cuando es fecha de exámenes, se toma como una picardía de los alumnos pero no deja de alertar. No, no, seguro, la picardía se toma pero no se puede llegar a descartar que haya un artefacto explosivo. Por ahora, ¿cuál fue la decisión? Se está trabajando personal de explosivo en el lugar, así que hay que esperar la confirmación de ello. ¿Todavía no está confirmado que no haya? Todavía no está confirmado que no haya un explosivo. Por ahora ya el alumnado fue dado de... El alumnado ya se fue retirado por sus padres, en el momento que se hizo la alerta fue retirado del colegio, y bueno, ya lo retiraron los padres y todo. Lo único que quedó fue el director y directivo del colegio. Vemos que hay personal docente que está afuera. Exactamente, hay personal docente, todo, para esperar a ver que confirmen, para que puedan entrar y retirar las cosas de ellos. ¿Es el primer hecho de este tipo en lo que va de este ciclo escolar? Tengo conocimiento, yo sí.